En el año 68, en las épocas de antes se acostumbraba que las bodegas chiquititas elaboraban el vino y las bodegas grandes eran las que fraccionaban. Se creó en el año 68 pero como una bodega que elaboraba vino y vendía el vino a granel. Recién en el año 80 se empezó a fraccionar con la marca propia de G5, pero siguió vendiendo a granel. En la actualidad no exige mucho el envasado en origen, entonces se sale mucho acá en lo que es la parte de bodega, pero fraccionado con la marca de un tercero. Por ejemplo, si vos tenés una marca, no hace falta que seas una bodega, tenés una marca y lo querés comercializar el vino con tu propia marca, compras el vino ya fraccionado, etiquetado con tu marca de acá de la bodega. Así la plantita que nosotros le damos el sistema de conducción. La plantita de la vida es una planta enredadera, en las épocas de antes se da una planta rastrera, por eso uno le da el sistema de conducción, porque antes al darse rastrera y el contacto del piso con el racimo se podrían rápidamente las uvas. Esta que se llama espaldero de espaldera, que nace de acá arriba el cargador, este de acá nace el cargador hasta acá, es lo que carga las uvas. Después está la viña baja, que el cargador en vez de nacer de acá arriba, nacía de acá abajo, entonces era mucho más incómoda para trabajarlo. Y después está el parral, el tipo techito, como la finca de enfrente, que son más largos, esos que son tipo techito, como se daban antes en las casas, esos son parrales. Dependiendo del tipo de racimo, en el racimo de la variedad de uva, va a ser o espaldero, espaldera o parrales. Y acá, esto está en el uso de finales de abril, previo a la cosecha, se hace desinfección, se quita partes dando a la pirata, se rellena y se tinta nuevamente con el foxy. Una vez que se vacía el camión acá, se agrega el desinfectante, que hace que los bichitos, tanto la abeja o la avispa, se puedan ir, porque la avispa o la avispa viene a sacar un poquito del mosquio. Bueno, cuando ya no hay abejas o avispas dando vueltas, recién empieza la molienda. Empieza a tirar la leche al cintur, que nos viene traslada, con la cinta, a los papachos. La cinta lleva la uva de los papachos al interior del amboledor. Esta es la moledora, esta es moledora y despalilladora, va cayendo al recimo acá, el grano se va moliendo, va cayendo acá abajo, y la parte del palito va saliendo expulsada para el lado del férmico. El grano se me molía a otros lados, desde bombecañería a los piletones de almacenamiento por variedad, por variedad diferentes, ¿bien? No maduran todas juntas, maduran por etapas las uvas, son prácticamente tres meses de cosecha porque van madurando por etapas que se origina. Eso es una masa de orujo, que es el oyejo seco. El oyejo seco queda de esta manera. Esto es el orujo seco. ¡Ay, mirá! Eso también es el grano seco. ¿Para qué me sirve así cuando está bien seco? Como abono natural. Nosotros lo vendemos esto y el palito como alimento para las vacas. Ustedes van a ver que allá en Buenos Aires tienen campos, campos de pastizales para alimentar las vacas, para alimentar el ganado. Nosotros acá no tenemos campos, entonces se alimenta con esto y con palito. ¿Sí? Y buscan muchas alternativas y no tienen que comprar los fardos de pasta. Claro. Bien. ¿Qué pasa? Si esto no se utiliza para, cuando está seco como abono natural o cuando está húmedo para alimento para las vacas, se utiliza para hacer grapas, que nosotros no lo podemos hacer, que eso lo hidratas con alcohol etílico y obtienes la grapa. Y si no, también se hace la levadura que ayuda a fermentar el vino. Por eso la levadura es un producto natural. Los tóxicos están preparados para agua o para vino, que son los tácticos y aquí en el final es fibra de vidrio. Aquí en el final es fibra de vidrio y ayuda a conservar los vinos, ¿bien? Tenemos vinos jóvenes en piletones, el vino no tiene fecha de vencimiento, pero el vino joven se trata de consumir rápidamente. No es inmediato, pero en las veces que te llevas el vino a la casa se trata de consumir. ¿Qué pasa? Después tenemos los vinos de guardas. Los vinos de guardas se crían y participan de la luz transera americana. Estas vinas ricas, en estas vinas ricas obtenemos un vino de guarda. Nosotros elegimos las mejores cosechas de mate y las seleccionamos en barricas de rosa transera americana. Nosotros desde que es nueva hasta que dejamos de usarla, la vina rica la usamos de 5 o 6 años. Le van a ir a bodegas donde se viene creme y que la utilizan una, dos o tres veces y fue la desecha. Acá trabajamos solamente mujeres y la parte artesanal de la bodega va a decir que se trabaja mucho el vino en la damascuana porque son muy buenas las calidades. No es exactamente la misma de la botella porque en la damascuana el consumo es más rápido. No tiene el estacionamiento de las botellas. Cambió la botella, si se estaciona en box, cada box tiene un marietal diferente y un telón oscuro. En el caso de la damascuana el consumo es más rápido porque también genera mucha cámara de agua. Y acá todo es artesanal. En el caso de la damascuana, en el caso de la etiqueta de las botellas, todo es manual. Un blanco por ejemplo, tenés chardonnay, tipo fumante. No se lo gasifica sino que la característica es mucho más esfumosa. Es uno de los por qué se lo utiliza como base de los champán. El semillón, un vino ácido por naturaleza, un vino muy antiguo que prácticamente no van a necesitar ese semillón. Pedro Jiménez, un cepaje español que allá en España se da un vino tipo licoroso, bien dulce, con mucho alcohol. Y el torrontés, que acá en el torrontés se llama torrontés riojano, es la única variedad argentina. Estas se viajan al norte, a Salta, a Cafayate, allá es bien dulce, pero sin aromas. Acá es muy aromático, pero no sé cuál paladar. El dulce natural, que es a base de Pedro Jiménez, que se le corta el fermento y el dulce que queda es residual de la uva. Y es incorporado a los gusturizantes, por ejemplo. Este es muy rico, es para un aperitivo o para un postre. Y a los demás son un poquito más secos. Y en tintos tenés Malbec tradicional, el más suave de los vinos tintos. Después tenés el Merlot, que si bien es más ligero, es mucho más especiado que el Malbec. El Cabernet Sauvignon, que es un vino con mucho puerto, mucho color, un vino bastante fuerte. Y tiene chips de roble, entonces van a ver que es de roble. Bien. Y después el Malbec roble, el único vino de guarda que estaba en las barritas. Y después tenemos los vinos de los GAR, que es el Back in Box, que está muy de moda. Sí, el Back in Box, que es una bolsita dentro de la caja. Yo me he visto junto con la piedra el... Los vinos de los Back, los vinos de los Back van a ver que dice roble. Sí, pero porque lo que no se puede colocar en un vino chipeado no se puede colocar chipeado. Entonces sí o sí tenés que colocar roble. Pero a veces la gente asemeja roble con vino de guarda. Y no siempre los vinos con roble son de guarda. Estos son incorporados los chips de roble. Y después sí, el vino de guarda. El único de guarda que se llama el roble. Y al final vamos a probar el dulce natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!